¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tres cuartos de taza de mantequilla a temperatura ambiente! ¡Así es! ¡Dos cucharaditas de polvo para hornear! ¡Dos cucharaditas de polvo para hornear! ¡Media cucharadita de sal! ¡Media cucharadita de sal! ¡Media taza de coco rallado! ¡Media taza de coco rallado! ¡Así es! ¡Tres cuartos de taza de azúcar refinada! ¡Tres cuartos de taza de azúcar refinada! ¡Dos piezas de huevo grandes más dos claras de huevo! ¡Dos huevos grandes más dos claras de huevo también! ¡Así es! ¡Una y media cucharadita de esencia de vainilla! ¡Una y media cucharaditas de vainilla! ¡Así es! ¡Tres cuartos de taza de leche de coco sin azúcar! ¡Y tres cuartos de taza de leche de coco sin azúcar! ¿Cómo lo vamos a hacer? ¡Muy bien! Para nuestra preparación vamos a necesitar primero precalentar nuestro horno a 180 grados, como siempre lo hacemos. Vamos a engrasar nuestros moldes, si utilizamos capacillos, pues entonces ahí ya no los engrasamos. Vamos a cernir nuestros polvos, en este caso es la harina, con el polvo para hornear y la sal. Después vamos a colocar en el procesador el coco que quede bien molido y lo añadimos a nuestros ingredientes ya cernidos. Ya después en la batidora vamos a batir la mantequilla, a cremarla junto con el azúcar hasta que esté bien blanqueada, hasta que esté de un color amarillo muy pálido, hasta ahí la trabajamos. ¡Perfecto! Ya después agregamos poco a poco el huevo y la clara a velocidad baja, la licencia de vainilla y también ahí empezamos alternando nuestros polvos con la última parte de nuestros líquidos, que sería la leche de coco. ¡Claro! Entonces ahí incorporamos perfectamente, nos ayudamos con nuestra miserable para terminar de incorporar nuestros ingredientes y ya procedemos a verter la mezcla a dos tercios de los capacillos o del molde engrasado y horneamos de 15 a 20 minutos. Perfectamente, sí, lo necesario para que queden bien cocidos. Exactamente, recuerden que de horno a horno varía. Muy bien, ya de ahí los dejamos enfriar completamente hasta que tome temperatura ambiente y vamos a decorar con un merengue italiano. Bueno, es lo sugerido, también lo pueden decorar con alguna cobertura de su preferencia, no hay ningún problema. Perfectamente, y para hacer el merengue italiano, ¿qué necesitamos? Claro que sí, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Para el merengue italiano, una taza de azúcar refinada. ¿Una taza de azúcar refinada? Exactamente, un cuarto de taza de agua. Un cuarto de taza de agua. También vamos a necesitar un cuarto de cucharadita de cremor tártaro. Un cuarto de cucharadita de cremor tártaro. Así es, 75 gramos de clara de huevo, que serían aproximadamente dos piezas. 75 gramos de clara de huevo, que serían aproximadamente dos piezas o dos y media, ¿verdad? Porque más o menos son como 30 gramos. Exactamente, ahí llega a variar un poquito el peso. Ajá, sí. Si son grandes, lo haces muy bien. Exacto. Y ya por último, media cucharadita de esencia de coco u otro sabor que sea de su preferencia. Perfecto. Ningún inconveniente. Me encanta que sea con esencia de coco, ¿eh? Muy buena idea de utilizarlo, muy diferente. Me encanta esta sugerencia que nos das. Y sí la pueden encontrar en el mercado, en las tiendas especializadas, ahí en Santa Tere, en el mercado de abastos, en los mercados cualquiera, que vendan materias primas, ahí la pueden encontrar. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Muy bien, esta es una técnica básica que ya la tienen que tener bien dominada la mayoría de nuestros escuchas, pero vamos a dar un repaso. Muy bien, y aquí vamos a colocar en fuego alto el azúcar y el agua. Vamos a dejar que hacer un jarabe y que suba a 118, 121 grados, que esto es un jarabe a punto bola suave. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando está en este punto, batimos nuestras claras a punto de turrón, ya que empiecen a subir y que estén bien, bien esponjaditas, agregamos la miel y continuamos batiendo. Y ya después vamos incorporando poco a poco, poco a poco, hasta que se forme nuestro merengue, como una recomendación muy importante. El merengue debe de quedar tibio, porque si lo dejamos atir hasta que esté frío, queda muy reseco. Sí. ¿Verdad? Sí, 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 tienes toda la razón. Entonces, ahí ya es una parte muy, muy importante. Ya en este punto ya podemos agregar nuestro, este, nuestra esencia en la parte fina, para que no se vaporice el sabor. En caso de que sea una base de agua, si es base oleosa, no se va a difuminar el sabor. Perfecto. Pues, quedan, ya me imagino que desde que los vas a morder, ya te está dando el aroma a coco. ¡Qué delicia! Y si luego todavía le pones un poquito de coco tostado, bueno, pues ya no pierde, ya se sabe de qué son. Claro. Y qué rico. Mira, estoy pasando saliva porque me encanta el coco. Mi marido y a mí nos encanta el coco. Y bueno, qué rico, qué rico, porque la verdad que sí los voy a hacer, Artur, como todas las recetas que nos das, muchísimas gracias. Me encantó este detallito. Yo uso mucho la esencia de coco, pero para otras cosas, claro, para pastelería, pero no lo había hecho en el merengue italiano. Me encantó porque es un muy, muy buen tip que me das en lo personal y que nos compartes con todo el público, como siempre. Artur, ¿dónde podemos encontrarte? Claro que sí, me pueden encontrar, bueno, en mi celular, que es el 33-35-97-2477. Ay, espérame despacito. ¿Tres, tres, tres? 33-35-97-2477. 24-77, perfectamente. En Facebook, en Chef Arturo Baca, en John Pastelero, ahí estamos seguramente para servir. Muchísimas gracias, Artur, me encantó la receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!